Si hablamos del deporte, si hablamos del arte y hablamos de la cultura, estamos hablando de las tres áreas más transversales que hay en la educación. A partir de allí, estamos fortaleciendo sentimientos, estamos formando valores en cada una de esas personitas que tenemos acá, estamos forjando su carácter, estamos ayudando a que haya mayor identidad en su personalidad y mucho más allá que sacar un balón, patearlo, lanzarlo, golpearlo, lo que está detrás de eso es el ciudadano que a la vida vamos a entregar a la sociedad.